Otra novedad en el campamento refineros este miércoles fue la presencia de José Alfredo Castillo. El negro que se recupera de una lesión, tiene una cláusula especial que señala que su contrato con Oriente entrará en vigencia desde el momento que reciba la alta médica. Con la confianza de Erwin, y más que todo, con la directiva también, ha tenido la confianza de poder traerlo nuevamente y esperando estar lo más alto posible para fútbol. Desde ayer los verdolagas bajaron las cargas físicas para trabajar más con balón. Los fines de semana estuvimos haciendo en la parte táctica un poquito reducido y disfrutándolo. Entre miércoles y jueves, el técnico de Oriente comenzará a delinear su equipo para el primer superclásico. El que no estaría en condiciones de jugar el sábado es Nacho García. Creo que no estoy en las condiciones todavía para poder jugar. Recién llevo cinco días, pero bueno, eso lo decide Erwin en el día a día.